Hola, bienvenidos al repaso del calendario de series que podremos ver a lo largo de agosto en España en todas las plataformas. Igual, agosto no va a ser el mes con más volumen de estrenos, pero sí que hay unos cuantos que van a ser bastante interesantes. Va a empezar el mes Netflix estrenando el miércoles 5 la película documental Anelka, el incomprendido, que repasa la trayectoria del controvertido futbolista francés Nicolas Anelka, pero ese mismo día el estreno más potente seguramente sea el de Unbreakable Kimmy Smith, que vuelve con el especial Kimmy contra el Reverendo, que lo que tiene de especial precisamente no sólo es el regreso después de año y medio de Kimmy, sino que va a ser un especial interactivo al estilo de Bandersnatch, como ya hizo Netflix en su momento, pero en esta ocasión como que se va a parodiar un poquito más el formato, como ya se podía ver en el tráiler, que se podía elegir entre si querías que Kimmy se liara con el personaje de Daniel Radcliffe o que se pusiera a organizar la boda y decisiones de ese tipo como muy más irreverentes desde lo normal y que no es tanto de ver si quieres que alguien salte por un balcón o se drogue o cosas por el estilo, como se podía ver en la película de Black Mirror. Un día más tarde, el jueves 6, veremos en Netflix también la despedida del thriller post-apocalíptico danés de Reign, que llega a su fin con la tercera temporada, en la que finalmente sus protagonistas van a tener ya que zanjar esa disputa que tienen entre ellos por ver cuál es el método correcto o menos malo de salvar a la humanidad tras todo lo sucedido. Ese mismo día podremos ver en Starsplay la segunda temporada de Rambi, que sigue la línea hasta de estrenos de los lanzamientos más potentes de Hulu, que en junio ya pudimos ver en Starsplay The Great, en julio vimos Normal People y en agosto vamos a ver esta segunda temporada de la comedia protagonizada por Rami Yusef, que ya ganó el globo de oro a principios de año por este personaje y ahora se va a centrar sobre todo en esta nueva tanda de episodios en el vacío existencial que tiene después de cómo la lío al final de la temporada anterior, que si no lo habéis visto no voy a contar ningún spoiler, pero la principal novedad que tiene esta temporada es la incorporación de Mahershala Ali, que interpreta al Sheikh, que es como el guía espiritual de Rami, que va a intentar llenar ese vacío que tiene dentro a través de la religión y sin perder nunca ese toque de comedia de autor que ha caracterizado a la serie desde su comienzo del año pasado. Un día después, el viernes 7, HBO va a traer a España la extraordinaria playlist de Zoe, que ha sido uno de los lanzamientos mejor recibidos de la última temporada en Estados Unidos y por eso NBC ya la ha renovado y trata de una joven que de repente descubre que tiene el poder de leer la mente de la gente que la rodea, pero de una manera muy curiosa, porque lee la mente, lee los pensamientos, pero como si fueran canciones, y así se mezcla la comedia con un toque musical y unos números musicales que le dan un toque diferente a la serie. Y ese mismo día llegará a Disney Plus el documental Howard, que repasa la carrera de Howard Asman, que es uno de los letristas más emblemáticos de Disney, que ganó el Oscar en dos ocasiones por su trabajo en La Sirenita y en La Bella y la Bestia, y también trabajó en Aladín, o sea que ha escrito todas las canciones que cantabais cuando erais pequeños y que repetíais en bucle. Y no solo repasa ese momento dorado de la historia de Disney de finales de los 80 y 90, sino la trágica historia que también vivió Asman, que fue una de las víctimas de la crisis del SIDA que estaba ocurriendo en ese mismo momento. Y ese viernes, por último, también veremos la tercera temporada de Altamar, el thriller ambientado en un crucero de Bambú Producciones, que en esta ocasión repetirá un poco esta fórmula de la intriga prometiéndole un toque de espías y volverá a estar protagonizada por Ivana Vaquero y Alejandra Onieva como hermanas. Y llega justo un mes después de ese final de Las chicas del cable, demostrando que la relación entre Bambú y Netflix, que siguen viendo en popa. La semana siguiente estará protagonizada sobre todo por Netflix, que estrenará cuatro títulos el día 14, comenzando con la cuarta temporada de 3%, que será la última entrega de la que en su momento fuera la primera serie original de la plataforma realizada en Brasil. Y ese mismo día empieza una nueva serie, que es Dos balas muy perdidas, que está producida por Jenji Kohan, la creadora de Orange is the New Black, y trata sobre dos hermanas adolescentes que se han criado en una comunidad del sur de Estados Unidos, es decir, en una zona muy conservadora, y que rompen con todo cuando unen fuerzas con un cazarrecompensas muy veterano. Y así lo que se junta es la comedia de instituto con un policíaco un tanto extraño, o sea, una mezcla muy insólita. Y en la misma plataforma veremos también la segunda temporada de Dirty John, este true crime antológico que ahora pasa a estar protagonizado por Amanda Pitt y Christian Slater, que dan vida a un matrimonio que parece perfecto, pero bueno, como siempre que algo parece perfecto, no tarda mucho en estallar por los aires. Y cierra el día Netflix estrenando Project Power, su nueva película original, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y Jamie Foxx, en la que de repente en Nueva Orleans aparecen unas pastillas que a quienes las ingieren les hace desarrollar un superpoder. Pero el problema es que hasta que no la tomas no sabes qué va a pasar con ella. Y los dos actores interpretan a personajes que están buscando la pastilla para ver qué sucede con ella, con diferentes fines. El mismo día 14, en Apple TV Plus, podremos ver Ted Lasso, la nueva comedia original de la plataforma de Apple, que está protagonizada por Jason Sudeikis en la piel de un entrenador de fútbol americano que cruza el Atlántico para entrenar a un equipo de fútbol, pero sin coletilla, de fútbol como lo entendemos en Europa, y precisamente a Inglaterra, que es uno de los países en los que la cultura futbolera está más arraigada. Así que de ahí nacerá esa colisión y ese choque cultural y de ahí la comedia, y que está creada, entre otros, por el propio Sudeikis y por Bill Lawrence, que es el creador de Scraps. Más adelante, el lunes 17, llega uno de los estrenos más potentes del mes, y seguramente el más potente de HBO España, que es Territorio Lovecraft, la nueva serie producida por Jordan Peele y J.J. Abrams, que está ambientada también en una zona sureña de Estados Unidos, pero en esta ocasión en los años 50, en un momento en el que se impusieron unas leyes racistas, las leyes Jim Crow, que afectan directamente al protagonista de la serie, que junto a su tío y a su amiga, se dedica a emprender un viaje en el que buscará a su padre desaparecido. Y en todo ese viaje por carretera, se encontrará con la brutalidad policial, con monstruos sobrenaturales, que le dan ese estilo sobrenatural y de ciencia ficción a este thriller, que llega en el momento adecuado, ya que por ese tema de la brutalidad policial, coincide con el auge del movimiento Black Lives Matter, tras el homicidio de George Floyd a manos de la policía. El día 21, Netflix estrenará dos series muy diferentes, empezando por Hoops, que es una comedia animada para adultos al estilo de Big Mouth, que está ambientada también en un instituto, pero aquí está ambientada en un equipo de baloncesto y en su entrenador, principalmente, que intentará que el equipo, que es un absoluto desastre, con un talento prácticamente nulo para el deporte, intente llegar a la élite. Así que nada, buena suerte para conseguirlo. Y el mismo día, se estrena la primera parte de la quinta temporada de Lucifer, que en su momento se anunció que sería la última de la serie, pero bueno, que Lucifer ya ha demostrado que le cuesta mucho morir. Ya la han resucitado en Netflix en su momento, estrenó la cuarta temporada y han anunciado hace no mucho que va a haber una sexta temporada y que al parecer esa sí que será la última ya. Y ahora llega la primera parte de la quinta temporada en la que la principal novedad va a ser que no va a haber solo un Tom Ellis o un Lucifer, sino que va a haber dos. Va a estar Lucifer, como le conocemos hasta ahora, y su hermano diabólico gemelo, Michael, que tratará de suplantar su identidad. El día 25 se producirá otra despedida en Netflix, la de Cleptómanas, esta dramedia adolescente que acaba con su segunda temporada, donde veremos cómo concluye la historia de estas jóvenes ladronas. Y por último, el día 28, veremos en Netflix la película española Orígenes Secretos, en la que un asesino en serie está imitando la forma de actuar de los superhéroes más conocidos, lo cual hará que dos policías, interpretados por Antonio Resines y Javier Rey, tengan que unir fuerzas con un par de especialistas en cómics, en un par de frikis, que están interpretados por Bryce F. y por Verónica Echegui. Y ese día, Disney+, que finalmente no estrenará en agosto, como estaba previsto, The Falcon and the Winter Soldier, que es la primera serie de esta cuarta fase de Marvel que iba a tener lugar en Disney+, pero que ha tenido que retrasar su estreno, porque su rodaje se vio detenido en Praga en marzo por la crisis del coronavirus, pero el día 28 sí que veremos Phineas Seifer, la película Candace contra el Universo, que recupera la serie tan mítica de Disney de la mano de sus creadores, y en la que en esta ocasión Phineas Seifer tendrán que viajar por el espacio exterior para encontrar a su hermana que ha sido secuestrada por unos alienígenas. Hasta aquí los estrenos de agosto, os animamos a que nos dejéis en los comentarios cuáles son los títulos que más ganas tenéis de ver de las siguientes semanas, y nosotros nos vemos ya dentro de un mes para hablar de los lanzamientos de septiembre, que vuelve The Boys, llega por fin Patria a HBO, y mucho más que todavía no se ha anunciado, así que nos vemos entonces, un saludo.